Bueno, bueno chicos, tenemos noticia. Al parecer ya tenemos confirmación de que posiblemente en este año 2020 vamos a tener un nuevo Xiaomi Pocophone F2. Ustedes saben que trabajamos el F1 y estoy siguiendo muy de cerca la información sobre la nueva versión, el Xiaomi Pocophone F2. Y sin más ni más, vamos con este video. Vamos ya. Los rumores sobre el sucesor del Xiaomi Pocophone F1 están cobrando forma. Solo hemos escuchado sobre esto donde el mes pasado el director global de Xiaomi, Arvin, el señor Arvin, quien bromeó diciendo que el teléfono saldrá el 2020. Así que prepárense porque este 2020 posiblemente vamos a tener un Xiaomi Pocophone F2. Ahora tenemos prueba sólida de que podemos esperar el sucesor del Xiaomi Pocophone F1 gracias a la aplicación de marca registrada. Ahí tenemos imágenes, tenemos una hoja donde ya Xiaomi registró el nuevo Pocophone F2. Esto está brutal. No obstante que el director global de Xiaomi estaba relajando, estaba bromeando, estaba hablando de que ya venía el sucesor del Xiaomi Pocophone F1. Ya por fin está confirmado porque ellos lo registraron. Ahí estoy pasándote las imágenes, estoy pasándote las hojas donde yo conseguí la fuente, donde ya está confirmado que posiblemente en este año 2020 vamos a tener el nuevo Xiaomi Pocophone F2. Según los documentos, Xiaomi ha presentado una marca registrada para un teléfono llamado Pocophone F2. Una clara indicación de que el sucesor se acerca. Y se presentó una marca registrada justo antes del lanzamiento del Pocophone F2, por lo que el anuncio probablemente se está acercando. Así que está brutal. Por supuesto, me parece a mí que el nombre global se va a llamar Xiaomi Pocophone F2, pero para la India solamente se va a llamar Pocophone F2. Debemos juzgar y parece ser que el Xiaomi Redmi K20 Pro no es el sucesor del Pocophone F2. Eso creíamos nosotros cuando lanzaron, pensábamos que el Xiaomi K20 Pro era el sucesor del Xiaomi Pocophone F1. Sin embargo, no, ya vamos a tener un nuevo Pocophone F2 y lo vamos a traer aquí a este laboratorio. De hecho, y los que son viejos en el canal saben que nosotros trabajamos ese dispositivo, le hicimos un revisado, también le hicimos dura prueba, le hicimos una prueba de agua. Y a todo lo que nosotros sometimos al teléfono pasó de manera satisfactoria. Y lo más interesante, si mal no recuerdo, vino con un procesador Snapdragon 845 y estaba brutal. Lo único que yo le noté a aquel Pocophone F1 era que el Toast como que no me respondía bien, pero en cuanto a potencia, imagínense, Snapdragon 845 vino también con una GPU. Yo podía jugar todos los juegos Fortnite, así que qué bueno de que Xiaomi haya hecho el anuncio o que ya hayan estos rumores sólidos donde posiblemente en este año 2020 vamos a ver un nuevo Xiaomi Pocophone F2. Yo voy a estar pendiente de todas las informaciones, voy a estar pendiente aquí al canal porque quiero traerlo. Como traje su hermano menor, el Pocophone F1, ahora quiero traer la versión 2 para hacerle video, hacerle un revisado, exprimirlo a fondo y que ustedes no se pierdan ningún detalle de ese nuevo Xiaomi Pocophone F2. La fuente donde yo conseguí esta información voy a dejarte en la descripción, por si tú quieres empaparte un poco más de lo que va a pasar con este nuevo teléfono de Xiaomi. Así que anímate, voy a dejar este enlace en la descripción. Así que pasé por el canal solamente para informarte de que ya tenemos prácticamente oficialmente tenemos un nuevo Xiaomi Pocophone F2. Llegamos a la parte final, si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Bye bye.